Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez volvaré Y si es necesario en mi vida, dos veces perdonaré Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, me voy a enloquecer Te he perdido una vez, otra vez, yo no lo voy a hacer Por pocos veces no te voy a perder Sigue viviendo, aquí en mi mente Te sigo viendo, me te atende Que pase un año, que pase en mente A ti yo no te olvido de repente Báilame, como decimos en la playa Cántame, mientras que todo el mundo caiga Quiereme, yo te daré lo que mereces Te enamoraré dos veces Báilame, como decimos en la playa Cántame, mientras que todo el mundo caiga Quiereme, que yo a ti te quiere dos veces Voy a desmorzar Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer Te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer Que a dos veces no te voy a perder Que a dos veces no te voy a perder Que a dos veces no te voy a perder Supongo que la verdad es que todo es territorio indio